Buenos días a todos y a todos. Coincido con esta propuesta de exhorto de nuestra compañera diputada. Creo que, sin embargo, en el segundo punto, en donde nos pide remitir el documento a unas horas de que se celebre estas festividades en los diferentes ayuntamientos y aquí en nuestra capital por parte del Ejecutivo, creo que no podría ser viable. Y por eso la invito a que, además, no solamente sea un exhorto para no usar pirotecnia el día de hoy o la noche de hoy, sino también en las fiestas decembrinas. Creo que se puede hacer un trabajo muy interesante que podría usted encabezar para que seamos un estado ejemplo en donde podemos celebrar las diferentes fiestas en el año sin el uso de pirotecnia. Sin embargo, creo que sería importante también considerar que para la noche de hoy sea un poquito complicado que se lleve a cabo. Sin embargo, aplaudo este exhorto que desea hacer y con mucho gusto contribuiría con usted si quiere trabajar alguna iniciativa al respecto. Gracias. Gracias.